El streamer KZenet, famoso por sus locuras en redes, llevó su contenido a otro nivel durante una colaboración con MrBeast. Zenet colocó mil fuegos artificiales en su departamento para celebrar el 4 de julio, pero la situación se descontroló cuando su amigo, Anne Davis, encendió la pirotecnia en plena transmisión en vivo. Mientras Zenet mostraba los fuegos artificiales, su amigo le arrebató el encendedor y a pesar de los intentos de Zenet por detenerlo, prendió la mecha. Las pantallas se iluminaron con una cegadora luz y estallidos de pirotecnia, generando preocupación entre los espectadores. Los internautas, tras analizar el video, sospechan que todo fue grabado en un estudio especial, no en el departamento habitual de Zenet. Aún así, la hazaña dejó a todos sorprendidos y hablando del incidente. ¡Suscríbete al canal!